señores saludos como están sean siempre bienvenido a mafes y tv show invitándoles siempre por favor a suscribirse a este canal ya que tenemos bastante contenido variado para todo tipo de público vamos a subir contenidos señores y hoy tenemos un personaje bastante famoso en las redes sociales como ustedes pueden ver ahí tenemos al viejo luis junto a su manager ramón o josé como luis le dice jose está blanco está muy bien estamos bien gracias a dios y mejor con su agradable visita yo quise venir ya que lo sigo tanto a ustedes yo dije ven acá pero va a poner en contacto con esta gente a ver si nos juntamos señores estamos aquí tenemos como ya le dije al viejo luis luis como tú te sientes bueno yo me siento bien pero yo te veo como medio viejo pero que ya tengo una raya diario es cuando tú tienes yo tengo son 55 toletes es un anciano cuánto tú me metes a mí méteme cuántas tienes pudirlo tú como 23 y 25 por ahí no tú no tienes casa y día no tiene mucho no tengo mucho día no tiene pero cuánto tú me metes cuánto le metes para que el anciano veis a ese 50 cuáles se detiene muchísimo como ciento y pico no tiene que ser día no tiene que serán está bien déjalo que está trabajando déjalo quieto entonces no sé o ramón háblame de cómo tú conoces al viejo luis como llega al viejo luis vamos a decir que no se me conoció a mi chiquito no se veía yo tengo varios años conociendo a luis en las redes sociales él estaba el primer vídeo de luis fue en la pandemia que lo hicieron vira que hasta santiago matías subió ese vídeo que fue cuando le echaron un cubo de agua que se trataba ese vídeo ese vídeo se trataba de maldó a vamos decir porque ese vídeo él viene cruzando por un callejón le tiran agua tenía más de cuatro años que no se bañaba más de cuatro años tiene que bañarse si no se bañarse tiene que bañarse si no se bañarse qué te gusta tanto calcula los años cuántos años durante duro es poco cuatro nada más bueno por el poco menor menor de edad entonces jose luis ramón y confundía cualquiera llamándole o sea entonces lo que lo cogía era como de relajo en la calle y con eso gozaba de cosas que yo no estaba de acuerdo con eso porque imagina claro yo le demostré le demostraría a morir principalmente a tambor y prisa principalmente y no estamos diciendo al mundo que se puede hacer un contenido sano sin tener que hacer mal a nadie que a él decía maldad antes y con eso la gente gozaba yo gozo muchísimo con él el luis tiene en facebook youtube instagram listo más de 50 mil seguidores y todos gozan pero no no más que yo no le demostré al mundo que se puede hacer con un contenido bonito sin tener que hacer mal a nadie yo yo no tengo que hacer mal a él y yo gozo muchísimo y los seguidores goza muchísimo también no todos a mí es cierto lo que tú dices porque hacerle daño no se divierte con ustedes bueno alguna persona yo sé que no te conocían a ti porque tú casi no sale en cámara bueno si sale pero no 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 era muy común en cámara por eso quise que ustedes salieran los dos para que la el que no te conozca sepa a quien louis tiene detrás tú tienes más o menos que tiempo con louis subiéndolo a las redes bueno yo tengo un año y pico ya ya tengo un año y pico ya subiendo a las redes y a través de las redes sociales he cambiado la vida vamos a decir porque louis lamentablemente hay que decirlo porque hay que hablar con la verdad louis tenía más más de cuatro años que no se bañaba y su familia me dijeron a mí al principio como tú lograste poder hacer eso fue un ensalmo que tú lo hiciste ok ok un hombre que que ni amarrado se va y yo le dije yo pude lograr eso porque yo tengo un corazón sano y tengo la sangre dulce para los niños y como él es un niño yo pude lograr eso y convencer los ancianos vemos en los vídeos de ustedes que a louis le gusta hablar mucho de comida enfermo enfermo comiendo y lo bonito es que a él le gusta la comida cocinaje si nada que te gusta es louis es un anciano bebé sale la mano es anciano es viejísimo pasa de más de 90 está trozando y yo creo que él me conoce a mí una cosa más anciano siempre ha sido un hábito de louis está calculando los años lo demás eso es normal en eso es normal lo primero tú 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 hablas con él tú estás hablando con él lo que sea y siempre dice que en métenme años me con gente nueva o tú tienes tanto tú estás blanquito en cara eso lo de los años y comida cocina la familia la familia de él cómo se siente ahora con el nuevo cambio de la la familia de louis un poco de verdad de lo que es la vida de la vida como el viejito mano y anda así por la calle y lo que pasa es mira cómo te digo cómo te explico a louis lo tienen aparte en una casita que incluso hace unos ocho o nueve meses atrás se le iba a arreglar su casita y cuando vieron los vídeos que yo conseguí unas cuantas órdenes que había que ir a buscar nada más para arreglarle su casita me llamaron de la de santo domingo de la capital dos tías de él que es heredan de la casita donde él vive y me dijeron que no podía construir ahí porque esa casita era herencia y y ella ellas dos eran de la de la heredera también y que ellas venían para acá para ponerse de acuerdo conmigo un día para a ver si se le hacían cuatro aparte o a ver qué era lo que se iba a hacer pero en eso tener nueve meses bueno señores es un problema a veces lo de las redes sociales y muchas veces cada una bendición porque depende como tú la usas por ejemplo digo que un problema porque oye como tú me dices como lo usaban a él haciéndole daño haciéndole maldad y claro como no le gustaba el agua le tiraban agua así mismo es mira mira qué pasa mira el primer día que yo logro yo yo logro que lo hice baño porque yo siempre cuando voy a su casa o él viene aquí cuando él viene aquí yo también lo propongo que se bañe yo siempre le tiro el agua porque yo vi un vídeo yo siempre pongo la iniciativa porque si es por él si es por él no se da el baño no se da el baño yo tengo que a veces luchar para que el luis porque que a ti no tengo que quitar 50 pesos para comprar una sopa como una patrón no para tragarme lo vea adiós coño a rulli que voy que se llamaba el amor que se llama mafe si mafe si no le va a dar ayer lejos yo te voy a dar chelé mafe yo te voy a dar chelé pero si dice oye lo que tú tiene que decir atención mira para allá mira para allá si dice lo que yo te digo yo te voy a dar chelé tú va a decir suscríbanse al canal suscríbase en el canal de mafe si de mafe si mafe si mafe si no mafe si mafe si mafe ya no de la mano chiquita o sea la mano pues que no lo diga ahorita pero que tú no has dicho la vaina hablando con un hombre viejísimo está hablando con un hombre mayor también atiende a diablo chiquita a la mano pero ahora para darte chelé y los chelé son para qué papá que trague diablo coño oye atiende aquí chiquita a la mano vieja charla vieja blanquito en casa aquí vamos tiene vamos de nuevo suscríbanse al canal suscríbase al canal estoy hablando con un viejo de mafe si de mafe si un anciano tv show un anciano y si él vaya tú le da comida yo no tengo hambre con comida que yo hay gente que no que no la van la comida venga cacharon lo conocido y papá también escúchame algo te voy a decir escúchame diga suscríbase al canal inscríbase al canal de mafe si te ve más y si te ve más y no te ve más o menos estoy diciendo besame la mano vieja charla aquí le tengo yo a charro chale yo le dije el viajar o ahorita la verdad que tú que tú no pasas de cinco pero que esto no se lo viste ay no dijiste tú que lo compraste de cosas de agua tiene que darle chelé para que pueda tragar bien porque después ya compraba más y 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 si te sientes tú y ya que tú y la efe se te salió fue no dice o habla dile feo a una gente de jose feo aquí cuando diga más沒事 y me ayuda que no diga más 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 yo no me arreglo ahora Dios me dijo duran ustedes mucho el papá mio duró 150 un anciano era ¿y cómo caminaba este? hay gente que duran muchísimos años José una pregunta ya yo te voy a decir José porque oye la cuestión de Luis que se ve en los videos Luis así porque ahorita tú me dijiste en el teléfono Luis siempre anda rápido porque en los videos siempre es ¡Vámonos José! o como la vuelta Luis él no se para en ningún lado él está aquí porque sabe que está que estamos en una entrevista que no puede salir pero él siempre él le da a una gente los máximos cinco minutos y a correr él no hace tiempo él no puede estar tranquilo pero dale una sopa a la pequeña no le meta mucho que no bebe zumo que está muy vieja no que está muy viejo no aguanta mucho eso eso es lógico pasa José lo chele yo te voy a dar chele está tranquilo pero que lo tienes metido entre el antro y el boicillo ahí no se ahí no caminan tú no has dicho lo que queremos que diga pues ya yo lo veo mafe si te ve mafe si te ve mafe si José y la mamá tú ya está viva ya vienes con la mamá está viva la vieja pero que Charo no la conoce no Charo la vamos a traer a Charo para que la ponga así para que ella trague aquí para que trague aquí comida como tú dices diablo no me ha conocido ya yo lo dije no lo he dicho mafe sí fe fe sí ya si pasa José y lo chele pero no ya tenía un poco comida con pan no me les metamos al viejo Luis que está muy viejo si no dice si no dice si no está bien yo lo dije ya besame la mano y rachar había hecho tenía que besarle la mano a la vieja así científico ya vamos a seguir la entrevista aquí Luis no sé a José que hable José es un viejo compadre se habla por ti hay que ser no es un anciano compadre José viejísimo compadre para que Luis habla más fácil cualquier cosa si yo le digo lo diga entonces eso es así eso es como una estrella con la mano con la mano y así imagínate ya lo vi un anciano ahí ande va con un saco se ve ahí espérate mira hay personas que creen o sea al principio ya la gente se ha dado cuenta de lo que es Luis Luis es un personaje natural y eso es indiscutible o sea eso es inimitable eso Luis no es vamos a planear esto con Luis Luis no no puede yo le digo una cosa y yo pico los ojos ya se le fue ya no sale lo que yo le dije no le tiene nada él es un personaje natural él es así él es espontáneo lo que salió lo que salió para comprar la sopa para acá que voy pande pande Luis espinal ahorita tú me dijiste que él él es parecido a Leopo si una réplica desde el interior y yo y no una réplica él es más inocente que Leopo porque Leopo es un tigarazo y yo pues el Jopi podría planear cualquier cosa con Leopo y se daban pero yo no puedo hacer eso porque imagínate eso se le hace a lo que salga y por eso que a él le gusta a la gente la inocencia y la ocurre la ocurrencia de él que te salta con cosas que a veces tú no lo estás esperando para la mano viejo José a veces imagina cosas en el aire y lo dice pasa José para comprar la sopa quédate ahí que la vamos a comprar no te desespere José pasa los cheles él se llama mafe tú estás hablando con mafe si le pides los cheles a José no es contigo que estoy hablando ¿cómo que se llama? el viejito mafe es un anciano yo coño vamos a una pregunta ahora vamos a dejar Luis entonces José los hermanos de Luis porque seguro tiene hermanos aquí él tiene tres hermanos más entonces háblame de cómo se te ocurre a ti bueno ya tú me dijiste que a Luis lo podían de relajo por ahí pero el primer video que tú haces con Luis cómo se da eso cómo te llega eso a la mente bueno yo tenía una página de TikTok que la hice como un relajo así porque en realidad uno lo usaba así para ver videos y para ver ciertas cosas que no la puede ver en otras redes hace un año hace un año y pico de eso ya que vino mi hijo aquí desde los Estados Unidos yo tengo mi hijo en los Estados Unidos y me dice a mi papi vamos a dar una vuelta por ahí y nosotros salimos que estábamos por el parque por ahí yo me encuentro con Luis me pongo a platicar con Luis y Luis diciéndome a mi José dame chele para una sopa no hay problema lo que tú quieras pero yo quiero que tú te bañes yo te voy a dar mil pesos para que tú te bañes y por ahí empecé ofreciendo hasta que llegué a tres mil y él que no que le diera era cincuenta pesos para una sopa a una sopa china una sopa china entonces yo era como a las 2 de la tarde y yo subí ese video de una vez lo subo y cuando a las 2 horas por ahí más o menos estamos aquí en la casa y me dice mi papi ven a ver chequear para que tú veas y mire el video de Luis pero que está pasando pero ve mi niño sabe como son los muchachos mi niño tiene 12 años entonces cuando yo veo el video tenía ya 1200 y pico de like caminando ese entonces me dice papi con Luis tiene que subir más videos porque mira este video gustó mucho no sé yo qué pasa yo como a los tres días me tocó con Luis nuevamente en el parque hago otro video y también el video cogió un milíquito de like y yo vi la forma que era Luis que Luis es igual que un niño solamente de un niño de 2 o 3 años sin duda porque en realidad es así imprescindible igual a la gallera de zambi de aquí de tamborí como tú dices que si tú has venido aquí a la gallera de tamborí claro claro entonces yo ni idea tenía de dónde vivía Luis pero los motoconchos y sabía yo le dije a un motoconcho tú sabes dónde vive Luis para que me lleve y me dice que Luis el personaje que él es especial que vine aquí mi camisa y es caso de Luis tenía 4 años y pico que no se bañaba entonces él me dio y yo le ofrezco le estoy ofreciendo a Luis te trae desayuno primero quiero que tú te todavía estaba acostado ese día me acuerdo y me dice y para qué para que desayuno para ti para que te lo coma pero yo quiero que tú te bañes te traje 4 mil pesos te estaba ofreciendo 3 mil pero te traje 4 mil y saco el dinero y voy llegando llevo a hacer mil y dice un hermano de él ven que yo yo le voy a decir si esa era bañado no y entonces Luis cuando vio que el hermano le dio un chin chin ese era bañado obligado él le cayó atrás con una piedra y una réplica de malas palabras entonces que pasa que ese día yo no pude lograr bañar pero fui al otro día entonces fui ofreciéndole le dije a ti te gustan los cheles poquito yo te voy a ir 150 y vayan a bañar con 150 se bañó entonces y hace mucho de eso y yo le dije mira yo te voy a tirar el agua yo te traje una toalla te traje una ropa nueva y te traje una bota cuando yo él se baña yo entonces le digo montate en la guagua mía vamos vamos que vamos ahora para una bebería él tenía la barba así en el tiempo entonces yo voy a la bebería ahí ponen a Luis nuevecito y yo me paro en el parque lo remontamos en el parque y eso fue una garabía como dicen el cambio de Luis el cambio mira yo llevaba a Luis a sitio aquí mismo él estaba cansado de ir y si él no hablaba nadie lo conocía me imagino porque tú sabes que la barba disfraza a la persona directamente o sea quizá no la disfraza pero la transforma y con una barba grande seguro el pajón que ya tú sabes imagínate él él tiene razón cuando él dice que él es un hombre nuevo porque él parecía un hombre de 100 años ahora parece un muchacho porque anda limpio ahora siempre bueno a veces me llaman en persona y me dicen mira porque yo por cuestiones de compromiso no voy a su casa pero la gente tiene que saber que eres un personaje natural y que ese es un natural andar sin camisa y descalzo si yo no voy allá él anda así pero eso es una cosa que se me sale de las manos porque yo no puedo estar 24-7 atrás de Luis porque todos tenemos nuestro compromiso con la cuestión del dinero será que Luis solo conoce 50 100 200 ese tipo de monto cuando le hablan de 2.000 o 3.000 quizás Luis no sabe lo que es por eso quizás esto bañarse con 150 digo yo mira mira que pasa con Luis te voy a repetir lo que te dije ahorita Luis a veces retiene y a veces se le va porque a veces yo le digo Luis mira estos son tantos esos son tantos esos son tantos y él lo retiene a veces a veces dice si yo tengo esta es una papeleta de mil pero muchas veces la mayoría de veces ya no sabe cada vez que le dan le ponen dinero en la mano mira Wilman Peña mi primo le da dos mil pesos a él que nosotros fuimos a su casa y lo primero que me pregunta es cuánto es esa papeleta y yo le he dicho varias veces esos son dos mil pero a él se le va se le va se le va la guagua como decimos vulgarmente en cuanto a la edad que él tiene que él dice que son 55 será cierto eso no tengo mucho Luis tiene 56 años para 57 porque cuando yo empecé hacer los videos con él yo le dije a su madrastra que porque su papá murió hace 18 años y pico y su mamá murió cuando él era un niño entonces la madrastra de él yo le dije a él cuántos años en realidad porque yo quiero saber lo que yo voy a hacer con Luis quiero saber le dije a ella que me consiguiera una de nacimiento entonces ella no sabe dónde tienen eso entonces ella me dijo que sí que Luis o sea la edad Luis tiene 56 años 55 perdón entonces yo el 16 de diciembre del año pasado yo le celebré sus 56 le hiciste el cumpleaños también aquí hasta había bailes con mía aquí día había hay gente bailando Luis pero el viejo José es el ángel tuyo José es el novesito José es el novesito esta chiquita besa la mano ya lo ves está ciega la anciana está blanquita está tocando eso es una vieja ¿por qué usa lente está ciega? José pasame los cheles que voy para Luis Espinal bien señores ahí estuvimos lo que es parte de la historia de la vida del viejo Luis como ustedes ya lo conocen las distintas redes sociales claro yo lo conocí a Luis un muchachón con un hombre mayor una segunda parte o qué sé yo si está la de aquí mismo pero quise venir por aquí por donde ellos porque yo les doy seguimiento en las redes sociales en TikTok principalmente y así espero que ustedes también los seguidores de este canal lo sigan a ellos también vamos a darle lo que son las redes sociales de ustedes para que la gente lo busque y lo siga si estamos en todas las redes sociales en Instagram YouTube Facebook y TikTok como Luis y sus concurrencias ok señores pues nada vamos a seguir le invitando a que se suscriban a Maffes y TV Show vamos como le dije a seguir llevando contenido variado ya ustedes ven este contenido es distinto al que hemos estado llevando últimamente y esperamos que se suscriban al canal esto es Maffes y TV Show y TV Show